hermano hoy voy a tratar de terminar el piso yo sé es un desastre horrible feo pero después le mandamos el antioxidante y fue y se queda todo abajo como alga chau alfombra arriba anti ruido y vamos a las pistas gente fue así de siempre te lo hago así que bueno voy a empezar a grabar alambre cortamos alambre abrimos a rafa y meta con este sol pero bueno hay que bancárselo un poco porque no tengo techo es así la vida así me tocó ser negro un chiste en la falta de sombra qué tal me traje mi propia sombra gente ya que no hay techo bueno vamos a empezar hermano antes de irme a comer te muestro más o menos un resumen de lo que hice esta costura de acá y acá también ahí voy a renegar un poquito tratando de encuadrar el piso este así que bueno eso es lo que avanzado por ahora me parece algo aburrido mostrarles como estoy soldando porque bueno es más de lo mismo así que bueno vamos a seguir y ver cómo termina esto continuamos bueno gente queridos amigos esta parte ya la hemos terminado costura por aquí por allá así que bueno me quemé bastante feo gracias recién y que me mando a meterme en esto bueno voy a cortar estos pedacitos de acá así este rellenamos estaríamos listo esta parte de acá la corte porque estaba podrida por eso me parece que va a ser algo complicado pero tiene que salir mira hace falta de compresor para pintar y puedo llegar a lugares por ejemplo como este acá adentro de clave antioxidante un poquito agua ras y spray y va como piña por lo menos acá adentro le mandé bastante antioxidante parece que estoy limpiando la cocina pero no estoy dando años de vida al falco no tengo ni ganas ya de terminar el piso falta una banda acá así que bueno vamos a seguir juntando ganas amigos se ha terminado el día de hoy ya no me queda más luz así como doy por finalizada por finalizado perdón el vídeo de hoy este ya no me falta absolutamente nada para poder terminar este me falta solamente este pedazo de acá que estaba podrido y terminar ahí pero ya casi estamos ya casi estamos listos sombrilla guardada se nos fue el sol se finalizó muchas gracias por haber estado ahí por haber visto este vídeo si les gustó denle like compartanlo comenten hagan lo que quieran un abrazo gigante nos vemos la próxima dejo acá con una postal chau 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 chau